Principalmente la problemática que estamos teniendo hoy en día es que el trabajo en la región está monopolizado. Hay transportes de la ciudad de Puerto San Martín que se han quedado con el trabajo de la región, básicamente. Entonces, nosotros a través del Centro de Transportistas de Puerto San Martín, sumado al Sindicato Único de Fletero de la República Argentina, lo que queremos hacer es empezar a defender los derechos de los transportistas de la región. Queremos decir basta, ¿por qué? Porque se está trabajando a tarifas que son un 60% de las tarifas reales, las empresas pagan a 15 días, los transportes pagan a 60 días, se genera una bicicleta financiera a favor de los transportes. Entonces, se ha convocado al Sindicato Único de Fletero de la República Argentina para convocar a los transportistas de la región a escuchar la propuesta que tiene el Sindicato.